Acaso no te da vergüenza comportarte como un niño Si ella ya no te respeta es porque tú no le das cariño No necesitas obligar a nadie para que te quiera Si la mujer no es feliz dale mucho amor y debes complacerla Yo te lo pido, ya no la trates más así Pues que no sabes comprender a una mujer Yo te lo digo, quisiera estar en tu lugar Y al sentir la sensación que tiene el amor El amor Acaso no te da vergüenza comportarte como un niño Si ella ya no te respeta es porque tú no le das cariño No necesitas obligar a nadie para que te quiera Si la mujer no es feliz dale mucho amor y debes complacerla Yo te lo pido, ya no la trates más así Pues que no sabes comprender a una mujer Yo te lo digo, quisiera estar en tu lugar Y haré sentir la sensación que tiene el amor El amor Es que no sabes comprender a una mujer A una mujer A una mujer Y haré sentir la sensación que tiene el amor Y haré sentir la sensación que tiene el amor